Ojalá noticias, reparto y silencio. Carmen Invert Brugal. Quizás después, y con la euforia que produce el objetivo logrado, el gobierno de la pureza atienda situaciones vergonzosas fuera de la agenda de la condescendencia. Quiero que sepas, Ramón Tejeda Ritt. La prensa complacida, las redes aítas de publicidad oficial con inundación de bots, el reparto criminal del presupuesto, la oposición despedazada, comprada al detalle y extraviada, todo explica la soledad del pueblo, el sonido abrumador, el silencio. El economista Andy Daguarre señala que, a pesar de que durante las últimas seis décadas el procurador ha sido designado por el presidente, somos el país de la región que ha exhibido la mayor velocidad de convergencia de sus ingresos por habitante con el de Estados Unidos. Nuevo Congreso estudiará ley para privilegiar a alcaldes con pensiones especiales. 85 economistas de todo el mundo, entre ellos Joseph Stiglitz, Yanis Varoufakis y Gabriel Palma, respaldaron la ley de justicia tributaria propuesta por el gobierno de Honduras. Colombia, el mayor proveedor de carbón de Israel, veta exportaciones al país. Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina, argumenta Gustavo Petro. Más de mil millones de aves mueren por año en Estados Unidos al impactar contraedificios, indica Laboratorio de Ornitología de Cornell, en New York. Nuevos plegables de Samsung, Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6, ya están disponibles en el mercado dominicano, traídos en exclusiva junto a Claro Dominicana. Destaca experta en innovación tecnológica, Rocío Díaz. Gracias por ver el video.